Música Amor, ya voy para tu casa, ¿estás lista? Ok, en 5 minutos llego, bye, te quiero mucho Cuchurrumina, ¿qué es esto? Ay, guapichulo, era una carta que te había hecho Ay, no, déjala, recojo Ay, ay, ay Ay, cuchurrumina, te había escrito unas palabras No sabía qué poner, al fin supe qué ponerte Gracias, gracias, mi cuchurrumina, por eso te quiero mucho ¿Nos vamos, mi cuchurrumina? Vámonos Amor, me veo gorda No, amor, te ves muy bien En serio, no me veo gorda De verdad, mi amor, te ves muy bien Qué raro, porque los calzones como que me aprietan Mira, amor, como yo no sabía qué regalarte Y como ya tienes todo, te traje una caja de chocolates Mi amor, gracias Mi amor, gracias Pinche pebre, me vas a engordar ¿Cómo no me regaló la mensualidad en el día? Además, esto del día de San Valentín es pura mercadotecnia Ay, amor, no seas piojoso, es día de los enamorados, así como tú y yo Sí, amor Sí, amor, lo que tú digas ¿Quién es? Es un amigo del Face Mi madre es que hace la puta rastraza de tu ex que te sigue buscando, ¿no? Vendiga, vieja, gorda, fea Enséñame el celular ¿Qué me lo enseñes? ¡Enséñamelo! ¡Jaja de su puta madre! ¡Lívanos ya! Es un amigo del Face Yo no sabía que los amigos se mandaban mensajes tan amorosos ¡Susquenco! ¡A la chingada! ¡No quiero ir a ningún lado! ¡Lárgate con quien se te dé tu re chingada gana! ¿De dónde vienes? De ver a mi morra ¿Qué te regaló esa vieja? Me regaló un pinche mugregoso Y de pilón lo remató con una carta de 10 hojas ¿Tú crees que lo voy a leer? ¡Pura espendejada! Esa pinche vieja se vuelve Oye, Jan, me llegó tu mensajito, ¿eh? Quiero mi regalito ¡Vá, bro!